Música Últimamente nuestras cholas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás A por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con el Música Y si nos vamos De nadie nos despedimos Pilla el ave Había un coche, el kilo limo Y no lo saben Pero hace cinco dijimos Nena por tu forma de hablar Intuyo que Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás A por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con el O-o-o O-o-o-o O-o-o 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 Gracias por ver el video.